...la enérgica decisión de emitir el decreto número 1421 del 19 de febrero de 1913. Este documento le confirió facultades extraordinarias a Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, para proceder a armar fuerzas en contra del ejército federal. Venustiano Carranza, quien fue un hombre ejemplar, acérrimo creyente de la democracia y la legalidad, al frente del salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado de Coahuila, desconoció al general Victoriano Huerta como jefe del poder ejecutivo, así como a todos los actos que dictara con ese carácter. Este decreto sentó la base para la creación del ejército constitucionalista, génesis del actual ejército mexicano, que representa las instituciones legalmente constituidas con la honrosa misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior y coadyuvar ampliamente en el desarrollo nacional. El ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que constituyen a nuestras Fuerzas Armadas, nacieron del sacrificio de las fuerzas revolucionarias, que en el devenir de la historia se han constituido por hombres y mujeres de origen popular, herederos de auténticos valores cívicos, que son el reflejo del deber de todos los ciudadanos para acudir al llamado de la patria. ¡Viva Venustiano Carranza! ¡Viva! ¡Viva el ejército constitucionalista! ¡Viva! ¡Y que viva el ejército mexicano!